Chiquitinas, ¿cómo estamos? Llegamos ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Hola, nenas ¿Cómo están? ¿Tienen gripe? ¡Ah! ¿Cómo está el gordito, güey? La blanca ¡Qué gordito! ¡Está bien! ¡Padre santo! Hola a vos Tonelito Tonelito Don Aníbal Don Aníbal ¿Qué tal, Don Aníbal? Gracias Don Güero Yo creo que van a pasarnos Sí Bueno, ahí está Doña Blanca, qué gusto de verla Doña Blanca Me da a mí de verla Pásenla, adelante Es un gusto y un placer Tenerla aquí nuevamente ¿Y el señor qué grande, quién es? De plano, debe ser un Comprador Conocido de, o comprador Ya Miren, pues Ahí traemos la caja Tráete la bolsa también La bolsa blanca La bolsa blanca Que está ahí, ¿qué? Ya Permiso, doña Pásenla, adelante Bienvenidos a la casa De nuevamente De nuevamente Ya los esperábamos Ya los extrañábamos Ya no habían venido Fíjense que Bueno, vamos a esperar Que traigan la otra cosa Bueno Eh, quiero comentarle Doña Blanca Que, pues El día de hoy Bueno, pues Doña Blanca Quiero comentarles Pues que El día de hoy Venimos Gracias a unas personas Esta caja Que, pues Estaba Que nos acaba De llegar Pero realmente Eso tiene tiempo Si no estoy mal Eh Estas dos 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 bolsas Una caja Y una bolsa Que le traigo Vienen gracias A dos familias Esto, pues Viene gracias A familia Alvarado Que, pues Le mandó Estas cositas Y Esta otra Caja Pues Que viene De Herminia Muralles Herminia Muralles Dice ahí Entonces Eh Quiero que, pues La abran Y que si ustedes Pues quieren decirle Algo a estas personas Pues Que se lo digan ¿Verdad? Familia Alvarado Y De Hermina Muralles Bueno Ay, yo estoy Muy emocionada De ver que Siempre Siempre ¿Verdad? Si acuerdan De nosotros Nunca nos han Nunca nos han Dejado Sin Podernos Ayudar Yo estoy Muy agradecida Con lo que Les han mandado Mis niños Y muy contenta Porque no me Imaginaba Que Ustedes Iban a venir El día de hoy Y nos iban a traer Esta sorpresa Muy agradecida Se lo agradezco Mucho Donde quiera Que estén Que Dios Les bendiga Y que pase Una feliz navidad Gracias Muy bien Y un próspero año nuevo ¿Verdad? Aníbal Ahora Vámonos Espérate Vamos a quitar Tu mano Ahí Ahí estamos Vamos a ver 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 Aquí Vamos a abrir Jala 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 Nailu Mira Jala Este Este Primero Ajá Pero Aquí Jala Aquí Mira Ahí Ahí Estamos Bueno Entonces Ábranlo Y a ver Que viene Ahí Porque realmente No sé Que es lo que Viene Es ropa Saquen 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 la ropita Ahí muchach Tiene ropita Para todos ¿Verdad? Ajá Vienen Vienen Viveres También Vienen Vienen Juguetes Uy Chicas Vienen Juguetes Ahí los Juguetes Los reparte Para todos Doña Sí Ay Bonito Dale Uno Al Daniel Miren 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 Mamá Miren Saquen Papá Papá El chile es cabal Chepehuicho Vienen Varios Juguetes Vienen Bastante Ropita También Mira Papá ¿Qué hay Otro? Hay Un apache Para Mirá Mira Hay un apache Pachepehuicho Zapatos Ya la quita Vienen Zapatitos Zapatitos Cochinitos Dime ¿Quién es este? Muy bien Entonces ahí viene Todo lo que venía En esa cajita Ahí viene Un zapato Bien bonito Miren Yo creo que Esos son Para Daniel ¿Verdad? Porque Ya no le quedan A la niebla También bonito Mírate Díganle Daniel Mire En calidad Estamos Daniel Vamos a ver Ahora Abran esta bolsa Que viene Familia Alvarado Tenga cuidado Con el nene Doña Blanca Doña Blanca Está emocionada Porque No quiere dejar Que los niños Abran Es vitamina Ropita Vienen bolsas Rico Rico Un juguete Para Chepehuich Un vasón Qué bonito Está Uy chica Hay otro juguete Dale uno Daniel Vos Es pasta De dientes Para niños ¿Qué vienen ahí? Dulces El aníbal ya Apartó sus cosas Cabrón El aníbal Aquí también Esta bolsita Es de ustedes Bóxer Bóxer Para don aníbal Calidad Para su hombre Daña Blanca Bóxer No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Le quedaron? ¿Le quedaron? ¿Cuál sí? Daniel Venga Calidad Le quedaron ¿Le quedaron? ¿Ves? Mamá ¿Quieres ver? De lujo Para el estreno ¿Qué traigo de este? Mira Este es un vaso Este es un vaso Mira Tiene un lapicero Ahí está Porque si no queda Si no lo guarda ¿Qué pasa? Si no Se pelean Del uno al otro ¿Ah sí? Se pelean Chepehuicho Ya está Patiando Los cosas ¿Eh? Sí Ya está ¿Ya está Ya tenés apartado Lo tuyo? Sí Vos también Ya tenés apartado Lo tuyo Mira Todos quedaron Con cositas ¿Verdad? Sí Ajá Ah qué bueno ¿Y tus cosas ¿Dónde están Lupita? Lupita Lupita ¿Dónde apartaste sus cosas? Ahí lo tiene apartado Todo un baro Cali Mira ve Mira ve Vienen golosinas Creo que no Son toques Ajá Ah bien Paletas Denle unas paletas ¿Ya? Está bien listo El Chapehuicho Ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? Para que Echen los carritos Él no puede leer Bueno Entonces Vine a entregar Estas dos ayudas Esta que era De familia Alvarado Y la otra Que era de Esta otra La otra caja Que era Pues de las otras Personas ¿Verdad? Sí Bueno Don Aníbal ¿Usted quiere decirle Algo a las personas Ahí que mandaron Estas cositas? Estoy muy agradecido Gracias Para mí 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 Muy bien Gracias ¿Tú nena? ¿Quieres decir algo? Marina Voy a decirle Que era la bendiga Y que era la bendiga Y feliz navidad Ya creciste Mariet Marieta ¿Verdad? Ya creciste Uy chica Yo me recuerdo Cuando te encontré Ni siquiera hablabas ¿Te acordás? Cuando nos dejó El carro allá Ajá Uy chica La nena Era bien pequeñita Ahorita está grande ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Ocho años ya? Va a cumplir Va a cumplir Estás grandota Marieta Y bien bonita Que estás Y el Aníbal ¿Qué tal Se está comportando? Bien ¿Estás bien? Aníbal ¿Querés decirle algo A las personas Ahí que mandaron Tus cositas? Gracias Que Dios Se lo bendiga Y nos quiera Que ella grande Que Dios Se lo multiplicó El niño Y da Muy bien Bueno Entonces yo me despido De ustedes Y pues Muy contento Por las cositas Que les enviaron Espero pues Nos miremos En una próxima ¿De acuerdo? A todas las A todas las personas Que pasen Una linda Y feliz navidad Y feliz año nuevo Muy bien Don Aníbal ¿Y qué onda? ¿Qué tal le echaste Don Aníbal? Bien Bapá Bapá Rahén Bapá 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 Gracias.